¿Qué tal querido televidente? Y en esta ocasión pues venimos a raíz de estas recientes lluvias que hemos tenido a lo largo de estos 3, 4 semanas más o menos A darle en este caso pues una vista de cómo está, en este caso aquí estamos en la presa de la esperanza Pero si usted puede ver a mi izquierda, nos encontramos en este caso en lo que sería el borde Pero si usted voltea a ver acá donde está mi camarógrafo apuntando Como a la distancia inclusive ya se ve verde, ya está pastando hacia acá, los animalitos todavía alcanzan a comer su vegetación Pero imagínese el nivel de agua que pudiésemos tener si los temporales de lluvia hubiesen llegado más abundantes en esta ocasión A final de cuentas es importante siempre hacer conciencia que seguimos en sequía Que los pozos están sobreexplotando, ya van varios metros que han sido explotados Pues para en este caso que no haya estos famosos tandeos que se realizan en Guanajuato Cuando si nos encontramos en niveles críticos de capacidad Yo me imagino que con estas recientes lluvias no habrá subido más de un 10% a lo mucho un 5% Y estamos siendo visionarios en este caso con el cálculo porque obviamente no somos expertos en la materia ni nada Pero si que usted se dé cuenta cómo está la presa de la esperanza acá arriba de San Javier Y algunas de las otras presas que tenemos aquí en Guanajuato para que bueno sigamos haciendo conciencia Que tenemos que cuidar el agua, que tenemos que cuidar pues todas estas presas que nos proveen a nosotros De este líquido vital porque como le comento si usted puede ver con las imágenes Digo me encantaría mostrarle una presa abundante de agua donde vemos que no existe este limo en los bordes Que no existen esta mugre, esta caca, estos desechos, los animales muertos Que no existen estas postales tan feas Obviamente si es importante hacer conciencia todos en Guanajuato sin excepción Que hay que cuidar este vital líquido Siempre con la intención de que bueno si llegasen estos temporales de lluvia muchísimo más abundante Esperemos que sí, esperemos que la situación sea así Que estemos contándole de aquí a junio, medios de junio, julio Que la situación ha cambiado Que a lo mejor pues toda esta mugre ya desapareció Que ya no es tan evidente, que ya se hizo una limpieza Que se hicieron los trabajos pues concretos importantísimos acá en las presas Para que podamos sentirnos tranquilos de que a pesar de que estamos ante una sequía fatal Porque es fatal Que podamos tener esa lluvia tan abundante que nos refresca a todos los guanajuatenses Que nos da ese alivio de saber que nuestras pesas ya se llenaron Que ya incrementaron su capacidad a un 50, 60 o muy visionarios Un 80, 85% de capacidad Para que en este caso no lleguemos a los famosos tandeos Como les reitero y se lo seguiré repitiendo Estaremos dándole estas imágenes en esta ocasión, esta semana, este lunes Pues de que hay que ser conscientes siempre Hay que hacer esta labor con nuestros pequeños, con la juventud Pero sí, importantísimo, mostrarle estas imágenes a lo largo de nuestro recorrido En nuestra siguiente presa Y bueno, continuando con esto, nuestro reportaje para llevarle pues una vista De lo que son los niveles de agua acá en lo que es la presa de la soledad Veníamos bajando de lo que es la presa de la esperanza Sin embargo acá podemos ver que a diferencia de hace un tiempo acá Que estábamos con esta, bueno, continúa la sequía Pero sí, que en este caso ha subido bastante En este caso que es este charco Había una imagen muy diferente donde obviamente veíamos Que pues estaba toda la tierra hasta abajo Estaban los burritos, los caballos acá, ¿no? Pero a final de cuentas acá pues sí se ve que aumentó considerablemente A las imágenes en comparación a lo que teníamos dos, tres meses de imágenes Y que también le iremos llevando imágenes de la otra parte De la parte de la compuerta de allá Donde de todos modos a la distancia podemos ver Que hay unos caballitos allá comiendo pastito Pero es importante que usted conozca que bueno, acá ya subió un poco más Que es importante sí demostrarlo Y que bueno, a final del otro lado estaremos viendo también las imágenes De si ya también incrementó un poco su capacidad O si nada más Es este charco en particular acá de la presa de la soledad Que siempre es importante reiterarlo Cuidamos el agua Pero que bueno, irá viendo, conociendo un poquito las imágenes Ahora que vayamos de este lado Y que bueno, esta es la parte, de la parte frontal de la presa de la soledad Ahí tienen las imágenes Ya nos encontramos en este caso a mi izquierda el vertedero Y en la parte de atrás lo que es la compuerta Y nos podemos dar cuenta que acá la presencia del limo Y toda esta tierra acumulada así como sus desechos Pues es evidente Obviamente también importantísimo mencionarlo Que esta capacidad de esta presa no es uniforme Esto es otro de los charcos que están dentro de esta presa acá de la soledad Y que a final de cuentas La lluvia que ha caído no ha sido lo suficientemente abundante Para dar una vista muy diferente Podemos ver inclusive allá a mi izquierda Que los niveles del agua no están ni siquiera cercanos a su límite Estamos hablando de que a lo mejor Pues sí, o sea, también acá habrá incrementado un 5, un 8% de su capacidad Pero que sí que es complicadísimo inclusive Porque pues, ay es que digo no encuentro yo palabras para describirle este tipo de imágenes Porque nos hace ser conscientes y que es importante que sí permite dentro de la sociedad entender Que vivimos una sequía muy complicada Más adelante estaremos también llevando las imágenes de lo que es acá en la presa de Mata De que inclusive los niveles de agua no han subido Me imagino que estarán igual un 40, 50% de capacidad Que las imágenes también son complicadísimas Donde existe todavía en la zona trasera de la presa de Mata Este encharcamiento y que inclusive ya ni siquiera hay agua O sea, es complicadísimo saber que estamos presenciando una sequía mortal Porque esa es una sequía mortal a final de cuentas Que los temporales de lluvia no han sido lo suficientemente abundantes Pues para mejorar la situación acá en estas presas Y siempre pues sí, brindarle estas imágenes Que esperemos que tengamos junio, julio Unas lluvias muy buenas, muy refrescantes Para que la situación sea completamente diferente Sí, como le comento a final de cuentas Importantísimo hacer conciencia Y entender que todos somos partícipes del cuidado del agua Que las campañas son bien importantes Por parte de lo que es el municipio y de Simapag Pero sí conocer a futuro Pues cuáles son las capacidades de cada presa Los reales, los números reales ¿Cuántos litros se ocupan para que tengamos una capacidad del 80? Y es muy visionario en este caso que nos comenten Y sí saber a futuro ¿Qué capacidad debería de tener la presa de la soledad Para sentirnos tranquilos? De que no estamos viviendo una situación complicada Inclusive también acá en Presa de Mata ¿Cuántos son los litros que se deberían de tener En la capacidad de un 80% Por darle un número muy visionario? Y también en la presa de la soledad ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo podría existir en este caso? Pues el que no se sobreexplote Sobreexplote Lo que son los pozos Porque sabemos que cuesta mucho dinero Y que es bien complicado Que nuestro recibo de agua va subiendo Pero el agua va bajando Estas son las imágenes actualmente En nuestras tres presas importantísimas de Guanajuato Y que sí, reitero Y lo seguiría siendo siempre Cuidemos el agua Seamos conscientes Y que siempre Entendamos Que es algo De toda la capital ¿Sí? Es de toda la capital Sin más que decirle Concluyendo aquí Pues en esta Una de las postales Aquí complicadas De la presa de la soledad Pues bueno Aquí lo tiene Con imágenes de Alejandro Abundes Eduardo Chahuel Mendoza ¡Gracias!